En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Jesús no se confiaba con ellos porque los conocía a todos. No necesitaba el testimonio de nadie porque bien sabía Él lo que hay dentro de cada hombre. Es una conclusión del Evangelio que no deja de ser, vamos a decir, decepcionante en el sentido de que aquel que es la misma verdad, que es Dios, que es compasivo y misericordioso, no se fíe de aquellos que dicen creer en Él o estar admirado por sus obras. Y es que a Dios no le podemos engañar. Podemos engañar a nuestro prójimo. Podemos vivir nosotros engañados con nuestras propias mentiras y falsedades, con nuestras propias fabricaciones mentales. Pero a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, no le podemos engañar. Él bien sabe lo que hay dentro de cada corazón. Él sabe lo que hay dentro del corazón de cada hombre. Por eso hemos de pedirle a este Señor que, como dice el Salmo, sondea mi corazón, instruyeme por dentro. A este Señor que conoce lo más íntimo de nosotros mismos, que entre con el flagelo de su santidad y arranque, saque, expulse, todo aquello que es indigno de nuestra condición de cristianos, de nuestra condición de bautizados, de nuestra condición de hijos de Dios. La Santa Cuaresma quiere ser también, en ese sentido, un espolio para nosotros, un espolio de todo aquello que sabemos que nos conforme a nuestra condición cristiana. No ya del pecado, que lógicamente sabemos que no debe tener cabida en nuestra vida, sino de todas aquellas actitudes, pensamientos, afectos, sentimientos, que son indignos, impropios, de este único amor que hemos de profesar a Dios nuestro Señor, amándole con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Señor, sondeame por dentro, instruye mi corazón, y hemos de pedírselo al Señor si realmente queremos vivir agradándole. El pueblo judío que había recibido la revelación acerca del culto, ahí está legislado en el Antiguo Testamento, por medio de Moisés, los sacrificios que el pueblo había de ofrecer, los tipos de animales que había de sacrificar, los diferentes tipos de holocaustos que habían de rendir a Dios nuestro Señor, según la petición y según las fiestas. Pero era un culto que se había quedado vacío, un culto que era simplemente externo, una carnicería, pero que no correspondía con la intención del corazón. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está ennegrecido, su corazón está apartado de mí. Sepulcros blanqueados le llamarán los profetas al pueblo de Israel, porque su culto no correspondía a la verdadera intención de corazón. Por eso también nosotros, aunque muchas veces podamos mantener unas prácticas cristianas loables, admirables, hemos de tener siempre la intención, hemos de tener siempre la resolución de que aquello que realizamos concuerde con nuestro corazón. Aquello que San Benito le dice a los monjes, que vuestra voz concuerde con vuestro corazón. Pues como el mismo Jesús dirá en otra parte del Evangelio, no todo el que dice Señor, Señor, se salvará. Y por eso hemos de estar siempre alertas, siempre desconfiados nosotros de nosotros mismos, muy confiados en el Señor y pidiéndole con mucha humildad que sea Él el que purifique nuestras intenciones. Pues el Señor no quiere sacrificios ni holocaustos, sino un corazón humilde, un corazón quebrantado, como dice el mismo salmista el Rey David.